Mérida, 31 grados centígrados dólar, 19.1 dólar barra euro, 22 euros con 30 foto, con agua lejos de costas nacionales, sobre las Bahamas. Se genera esta tarde la Depresión Tropical 7, infórmala con agua. Este sistema se ubica a 995 kilómetros al este-noreste de las costas de Quintana Roo y se desplaza al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora. La Depresión Tropical 7 alcanzó sus vientos máximos sostenidos a 45 kilómetros por hora y registra rachas de hasta 65 kilómetros por hora. Por su ubicación y probable trayectoria no representa riesgo para la península de Yucatán, aunque se recomienda estar al pendiente de los avisos oficiales. ¡Va a todo top!